Hola, buenas tardes. Martes 12 de junio de 2018. Martes 12 del 6 de 2018. Estamos con este ejemplar de pino piñonero. Pino piñonero que ayer estuvimos trabajando en su poda y que hoy vamos a hacer un trasplante. Así que nada, vamos con ello, vamos al sustrato. Bueno, pues aquí estamos con nuestro piñonero. Lo primero que vamos a hacer va a ser intentar limpiar de posibles semillas. He estado arrancando malas hierbas, o sea que ahora después cuando hagamos el trasplante pues seguramente aparezcan raíces que no son de nuestro amigo. Las raíces de nuestro amigo suelen ser negras, amarronadas. Si están creciendo blancas, blancas, blancas y muy tiernas, en cambio, fijaros las semillitas como van. En cambio las raíces de las malas hierbas suelen ser, si no son rizomáticas, o sea, si no son como las zanahorias o una cosa así, suelen ser bastante blancas. Bien. El sustrato este que estoy retirando, luego después lo reciclamos. Añadimos un poquito de materia orgánica. Se criba bien para quitar posibles raíces y temas de estos. Se mantiene por el sistema solarización enterrado con toda la mezcla. Incluso se puede animar que la materia orgánica empiece a funcionar regando y eso hace que tanto los insectos como las larvas, como las semillas, pierdan toda su fuerza. Bien, aquí tenemos nuestro cepillón, el cepillón de nuestro piñonero. Lo primero que vamos a hacer va a ser intentar recuperar... A ver, es que por el otro lado está el árbol. Ahí. Intentar recuperar el material de drenaje. Intentar recuperar lo que tenemos en el fondo para que nos sirve de material drenante, que parece que no le ha ido mal. El sustrato que vamos a utilizar va a ser, como siempre, un poquito de tierra del suelo donde cultivamos de Castilla-La Mancha. Algunos en este formato, alguna china que se va colando y otra, pues una tierra un poco más cribadita, materia orgánica, procedente de vaca. Y estamos utilizando también parte de... parte de lo que la leñera va cayendo, de las cortezas de olivo, encina, alguna parra, todo eso se va mezclando en el suelo y eso lo estamos utilizando a modo de turba. Bien. Y ese es el sustrato que vamos a utilizar, que es el mismo que la planta lleva. Es deciros que la materia orgánica tarda dos años en el proceso de descomposición, que libera aproximadamente un 35 o un 40% del total de lo que ponemos en el suelo, se convierte en materia húmica o en materia flúvica, pero lo realmente importante de la materia orgánica es que atrae a que pululen muchas variedades de insectos. Ahí va, se me ha olvidado. Bueno, igual hasta se ve. Al principio, cuando sacamos el cepellón, seguramente se verán los recorridos de las lombrices y de los insectos por el sustrato. Siempre se me olvida... Luego, cuando estoy solo haciendo los trasplantes, claro, estás pensando en otras cosas. Bien. Bueno, hemos quitado un poquito de raíz vieja. Añadimos parte de sustrato nuevo. Habéis visto que hemos conservado gran parte de su sustrato. Y volvemos a intentar colocar nuestra planta en la posición que más o menos queremos. Este árbol... Luego lo alambraré y le daremos otra... Este árbol debería de ir un poquito más... más a vuestra izquierda para que esta rama primera estuviera más dentro de la maceta. Pero bueno, está así, pues... pues así va. Bien. Volvemos a introducir el sustrato. Si hay algo de sustrato del propio pino por ahí en medio, lo vamos a utilizar. Esto hace que por dentro de las raíces también tomen... también tomen sustrato. Bien. A la vez que vamos introduciendo sustrato, vamos presionando el cepellón y según se van llenando las paredes se va notando como se va agrupando todo. Bien. Sustrato ligero, sustrato que puede... que puede bajar al regar. Pues nada, cuando baje volvemos a añadir un poquito más de sustrato, lo volvemos a ajustar y... y nada. Hecho. Bueno, voy a... al riego y ahora os lo muestro. Bueno, pues aquí está el trasplante concluido. Esto es lo que os decía de la rama. Si os fijáis, está ubicado aquí el árbol y esta rama se sale mucho del tiesto. Si esa rama estuviera aquí, esta punta estaría más o menos a esta altura. Estaría mucho mejor ubicado. Más o menos tomando esta... esta referencia. Pero bueno, está donde está. Lo importante es el árbol. En distintos trasplantes ya iremos poniéndolo en otro sitio. Bueno, pues nada. Esto es lo que quería mostraros. El trasplante a nuestro... a nuestro piñonero. Como siempre, espero que os guste o por lo menos que os ayude en vuestras cosas. Hasta la próxima. Ser buenos. Bueno, ahora me entreteneré un poquito en... en ir bajando alguna ramita y esas cosas. En volver a ubicar las ramas más o menos como las queremos. Y nada. El siguiente trabajo que haremos será el pinzado a lo que teóricamente debe de brotar. Venga, hasta la próxima. Ser buenos.